Música Les voy a contar un chiste, fíjese usted, que va a creer que existe una situación llamada Comisión Presidencial en Contra de la Corrupción ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Y esta, pues fue creada por Yamatei, a él cuando el Jimmy Morales, el ingrato ese de Jimmy Morales, sacó a la CICIG Pues le preguntó a la gente, mire, ahora que usted es presidente, va a poner la CICIG ¡No! dijo, yo voy a crear algo mucho mejor, voy a crear la Comisión Presidencial en Contra de la Corrupción ¡No lo sé, Rick! ¡Parece falso! Y pues, de ese tiempo acá, no se sabía nada de ellos, y ahora resulta que presentaron su tercer informe trimestral Donde dice que ellos lucharon en contra de la corrupción, y no solo eso, sino que también hicieron que todo fuera más transparente Por favor, en el gobierno de Yamatei, donde no dejan entrar ciertos periodistas que a él no le gustan Donde no le responde a los periodistas las preguntas Y ellos son transparentes, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Así es como que un grupo de... o todos los ladrones que están en la cárcel Hicieran una comisión para proteger a la gente ¡No, pues! ¡Qué valiente! Entonces, así está de ridículo todo eso Déjeme contarle que la Policía Nacional Civil implementa el Plan de Seguridad de Fin de Año Desde hoy, primero de diciembre, hasta el 6 de enero del próximo año Van a estar 42 mil agentes en las calles Y estos van a cuidar lo que son centros comerciales, agencias bancarias, mercados Entonces, el chiste es que ahorita que la gente va a recibir sus centavitos Pues que lo hagan con la mayor seguridad posible Esperamos sus comentarios de qué piensan ustedes al respecto de esto Y bueno, pues también déjeme contarle que pues activaron lo que es una alerta epidemiológica Para los casos de COVID Esta calavera significa... ¡Peligro! ¡Peligro! Fíjense que ahorita ha habido un repunte de eso Y pues circuló allá dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Una circular que es la 15-2022 Donde avisan de que hay un peligro ahí latente con los casos de COVID Y que pues se tengan precaución con todo eso Ya saben que esos documentos pues tarde o temprano llegan a manos de los periodistas Y nosotros pues les compartimos la información Porque por lo general se maneja así calladito la boca Y la gente ni se entera de que hay un peligro ahí afuera Va, pues déjeme contarle que hay centro comercial o venta de productos Una bodegona pues que vende comida y enseres del hogar Y pues esta tiene por nombre La Barata Y pues el representante legal que se llama Francisco José Barrios Hernández Fíjense que él según la FECI no reportó los impuestos que correspondían a todas las ventas que realizaban Entonces le empezó a hacer persecución Y que no miran que eso fue en abril Y lo lograron agarrar hasta el mes de noviembre Y entonces lo trajeron desde Panamá Allá llegó a Panamá Y pues ahí al revisar en las personas buscadas en diferentes países Salió la alerta Y entonces lo trajeron a Guatemala Y pues este señor lo llevaron ante un juez ayer Y lo que dijo el juez es No, 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 si hay peligro de que se escape Y no solo eso Sino que también estoy viendo acá Que el señor con facilidad se puede ir a otros países Así que ¿sabe qué? Mejor se queda preso Y eso que es lo del caso de La Barata Vamos a pasar a otra noticia Bueno y lo primero es lo primero Fíjese usted que el Tribunal Supremo Electoral Está realizando empadronamiento Usted dirá Ah sí, yo he visto los empadronamientos aquí en Guate Y pues ya me fui a empadronar Sí, pero también hacen en Estados Unidos Entonces Bueno y lo primero es lo primero Fíjese usted que el Tribunal Supremo Electoral Está realizando empadronamiento Usted dirá Ah sí, yo he visto los empadronamientos aquí en Guate Y pues ya me fui a empadronar Sí, pero también hacen en Estados Unidos Entonces fíjese que ahorita del 2 al 12 de diciembre van a estar en Los Ángeles, California, en Chicago, en Houston, en Nueva York, Philadelphia y Denver Entonces pues ahí si usted tiene sus parientes allá pues puede decirles mira va a padronarse así, nos ayuda a cambiar este desmadre que está aquí No puedo quedarme chiquita, estoy casado con el peli Pero pues igual como ustedes saben que a nosotros no nos dan la oportunidad de elegir sino de escoger O sea usted no elige quien va a ser presidente, a usted le ponen unas personas ahí para que escoja Oblígame perro Quien de ellos, pero cuando usted escoge quien de ellos va a ser presidente Ellos ya tienen un plan con ellos que hacer, ya los tienen agarrados Entonces usted no va a elegir presidente, usted va a escoger entre las opciones que están ahí Vamos a pasar a otra noticia Y es que fíjese usted que ya llevan 3 días de juicio en contra de la ex jefa de la FECI de Quetzaltenango Virginia La Parra Ella pues luchó en contra de la corrupción y ahora pues ya como ustedes saben que los corruptos son los que manejan el país Pues todos los que lucharon en contra de la corrupción están siendo fuertemente atacados y ella es una de ellos Así que lamentablemente así está la situación en el país y esto no va a cambiar hasta que despierte el pueblo de Guatemala Hasta que pase lo mismo que pasó con Otto Pérez Molina Eso mismo tiene que pasar con este presidente Pero la gente no quiere aceptarlo, no quiere despertar Vamos a pasar a la siguiente noticia Y es que fíjese que capturaron a este peligroso pandillero Resulta que se llama Walter Mauricio Trejo Fue capturado en la zona 8 de Misco Donde pues estaba con otros 3 pandilleros peligrosos Que tienen órdenes de captura en El Salvador Y como ahora hay muy buena comunicación entre las policías nacional civil, la de El Salvador y la de Guatemala Así se saca la basura Pues le avisaron, mire este señor tiene varias órdenes de captura acá con nosotros Así que pues prestos y dispuestos La policía nacional civil hizo el allanamiento por medio del apoyo de un juez Y lo fueron a capturar según lo que sabe la policía nacional civil Ya sea la de El Salvador o la de Guatemala Y es que este señor maneja el tráfico de drogas por medio de pandillas En lo que es el Triángulo Norte O sea en El Salvador, Honduras y Guatemala Y pues le caeron y vámonos de regreso para El Salvador Donde allá por cierto van a estrenar una cárcel para 40 mil presos Solo relacionados a pandillas Esa cárcel nueva que están por estrenar Tiene capacidad para 40 mil presos Y todos ellos son para los que están capturando Bajo el régimen de excepción que tienen en El Salvador Desde hace 8 meses Vamos a pasar a otra información Mira usted ese cajero automático tan bonito Pues de repente llegaron y le tiraron un par de explosivos Y quedó así Fíjese usted que esto ocurrió en la comunidad de Residencial Valle de los Sauces Ahí en la entrada tienen ese cajero automático Pues eso es en San José Pinula Y pues llegaron los bomberos A tener unas personas que estaban ahí con crisis nerviosa Si se dan cuenta en la fotografía Imagínese usted Las columnas de la caseta esa Donde estaba el cajero Pues fueron voladas Entonces fue tan fuerte la explosión Que vecinos tuvieron que ser atendidos Por shock nervioso Pues no se sabe más Si lograron robarse el dinero Pues qué tipo de explosivos usaron Todas esas cosas Ya no las dio a conocer la policía Gracias me gusta el dinero Me imagino que están en investigaciones al respecto Déjeme contarle también La Corte de Constitucionalidad Fíjese que ellos pues dictaminaron De que anula el juicio en caso de Ix Pisa O sea todos estos años Que se mostraron las pruebas De que ellos pues hacían toda esa corrupción Con las medicinas del Ix Bueno pues todo eso a la basura Ya como es la última instancia La Corte de Constitucionalidad Anuló el juicio Y ahora todos ellos quedan en libertad Imagínese usted esa situación Tanto que se invirtió en justicia Para que llegara a este punto De que todo lo que se luchó Se presentaron pruebas y todo eso Para que en la última instancia La Corte de Constitucionalidad Lo tire todo a la basura Entonces imagínese usted Qué triste y patético Para nuestro sistema de justicia Y así puede suceder con muchos casos Lo que como hay diferentes instancias Vamos a platicar ahorita De la Corte Suprema de Justicia Y es que fíjese usted Que habilitaron dos nuevos antejuicios En contra de Aldo Dávila Resulta de Ministro de Cultura Les voy a decir el nombre Felipe Aguilar Y la Ministra de Educación Claudia Ruiz Uno dijo El señor este Felipe Aguilar Dijo pues que le hablaba Muy pesado El señor Aldo Dávila Y El ofendía mucho ¿Verdad? Porque ¿Cuánto más? Porque le exigía Que le respondiera Esas Donde le Le pedía cuentas ¿Verdad? Y entonces Le habló muy pesado Y él por eso Inició un juicio A mí se me hace Que eres marica Y La Ministra Que le están exigiendo Preguntas sobre Un plan que implementó Y que no se sabe Cómo va el plan Y que ella no quiere responder Sobre ese plan Entonces Pues también puso Un antejuicio Ya Los jueces De la Corte De Suprema de Justicia Ya habilitaron Para que eso suceda Note usted eso Dese cuenta Reaccione Despierte Mire pues Si Mis ojos están bien Están liberando A los corruptos De los casos De corrupción ¿Verdad? Están liberando Dese en cuenta Todos los días A Sandra Torres A todos Están liberando A cada uno De esos Los están liberando Y A los que están luchando En contra de la corrupción Miren Tres días De juicio Para La Parra Dos antejuicios Contra Aldo Dávila Reaccione Despierte Este país Lo están gobernando Los corruptos Gracias vecinos Por su tiempo Recuerden que estamos aquí Todos los días A las siete De la noche Para traerle Pues lo más importante De las noticias A nivel nacional Y por supuesto Las del municipio Gracias vecinos Por su tiempo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!